Economía de Bolsillos presenta ColSubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, se ha tomado en serio y hay preocupación real en el mundo por lo que dice el Fondo Monetario Internacional a propósito de la peor crisis económica que se produciría desde la Segunda Guerra Mundial, o no lo han tomado muy en serio. Yo creo que sí, doctor Fernando, y lo hemos venido viendo en los mercados financieros, que usted revisa no solamente el comportamiento del Standard & Poor's. Llevamos cerca de ocho semanas cayendo de manera sostenida. Usted mira las acciones tecnológicas, las del Nasdaq, que están cayendo ya casi un 30% en las últimas semanas, lo cual, de alguna forma, cambió completamente esa racha de optimismo con la cual iniciamos la salida de la pandemia con los activos de más riesgo. Y, de alguna forma, también refleja la inquietud de las personas con respecto a si el crecimiento económico, ese rebote importante que vivimos en las zonas de economía, se va a mantener, o si, por el contrario, las previsiones de reducción que ya empiezan a darse en ciertas economías van a ser sin realidad. Y es que, de fondo, doctor Fernando, el fenómeno de la inflación sigue siendo absolutamente completo. Y esto está obligando a los bancos centrales a actuar de una manera agresiva. Hoy día muchos empiezan a cuestionar si fue tarde la reacción a esos incrementos de inflación. Pues lo que queda claro, doctor Fernando, es que el incremento de precios de alimentos y el incremento de precios de combustibles está afectando las expectativas de inflación, está haciendo que todo lo demás de las diferentes canastas también se ajusten. Eso está, básicamente, llevando hacia el estado de interés en la Reserva Federal de los Estados Unidos que hayan incrementado a mayor ritmo, 20 años tal vez, que en todos los bancos centrales del mundo se está haciendo algo similar, que se espera que empiece a vender los activos en el balance que tiene la Reserva Federal básicamente para extraer la liquidez al sistema. Ya empezamos a ver algunos números preocupantes en términos de actividad en el sector de vivienda en Estados Unidos. En abril hubo una contracción del 16.6%, cuando se esperaba un alza del 2%. La revisión a la baja generalizada de todas las cifras de crecimiento del mundo. Yo creo, doctor Fernando, que sí estamos ante un momento económico muy, pero muy complicado, con una mezcla muy difícil que es inflación con estancamiento económico. Inclusive se esperaba que la cifra de crecimiento económico de Alemania confirmara tal vez el inicio de la recesión de la principal economía de Europa. La lograron evitar por muy poco, pero muy probablemente en los próximos trimestres, dado el impacto de la guerra de Rusia-Ucrania y demás, y la cercanía de esos países, vamos a terminar viendo un fenómeno similar. En Colombia el tema no escapa. Banco Central le va a tocar seguir siendo la sala de interés, porque la inversión sigue estando muy presionada, presión que no va a cambiar por lo menos hasta junio. Tal vez después de julio, por un efecto base de comparación estadística, podemos tener alguna moderación y la inversión pueda converger a niveles del 6,5% y 7% al cierre del año, que se aleja claramente del rango meta del 2 al 4%. Pero sí estamos, doctor Fernando, en un momento económico difícil. Las bolsas hoy en rojo, muy seguramente vamos a abrir a la baja nuevamente y la tendencia de nerviosismo va a observarse en razón aún más de estas declaraciones de reserva con respecto al crecimiento económico mundial. Doctor Cámaro, hay un elemento que compone este panorama sombrido que usted nos relata, que es el elemento relativo a la alimentación. También se ha dicho por parte de la ONU que en 40 países puede haber físicamente hambre. Esto supone que llegó el tiempo que se había previsto, esto no es nuevo, se había previsto, y los países que serían la joya de la corona son los países que tienen tierra y tierra cultivable en grandes cantidades como la tiene Colombia. Este tema se ha tomado realmente en serio. ¿Hay alguien que esté trabajando sobre la materia? El hambre, el hambre, doctor Cámaro, es que una cosa es decirlo y otra cosa es padecerla. Hay que combatir el hambre y el hambre no se combate sino con comida. Y entonces tenemos el problema Rusia-Ucrania, que congela los granos ucranianos y que agrava esta circunstancia terrible, que el mundo empieza a sentir hambre y aquí sería la gran oportunidad para los países que producen comida y para las empresas dedicadas a ese efecto, ¿o no? No cabe duda, doctor Fernando, y de alguna forma uno ve los esfuerzos que, aunque pequeños, pero empiezan a dar fruto. Lo que ha pasado en Colombia es la explotación de productos como el aguacate, como el quimitón, como la culupa, un montón de productos que de alguna forma le dan una oportunidad muy grande de diversificación al país, que lógicamente toca ver que esa política de alguna forma pueda ser extendida. Tristemente, doctor Fernando, en el discurso del debate presidencial, pues someramente se tocan esos temas. Digamos que, si usted se da cuenta, pues hay una discusión muy grande sobre asuntos ambientales, etcétera, pero de alguna manera en materia de seguridad alimentaria, que sí hay una gran oportunidad para Colombia. Y esto se va a agravar, doctor Fernando, porque los precios tan altos deberían ser un incentivo a producir. Obviamente aquí el problema no necesariamente es de tierra, sino es un problema de los insumos para producir. Entonces, no basta únicamente con tener la tierra, sino que sea rentable. Y esto hoy día es parte de la complicación que tenemos con la coyuntura geopolítica, y es que todo ese tema de fertilizantes y demás está siendo inviable la producción por temas de costos, lo cual de alguna forma no genera incentivo para crecer en ese frente. Pero tiene usted toda la razón. Para un país como Colombia es una gran oportunidad esta coyuntura difícil, que además se va a volver un polvorín con caldo de cultivo para protestas sociales, ya lo estamos viendo en otros países del mundo, y esto básicamente se va a generalizar, y muy seguramente también va a ser caldo de cultivo para discursos populistas, de los cuales, pues ojalá en Colombia podamos evitar de manera importante en las próximas elecciones. Y finalmente, doctor Cámaro, una palabrita. ¿Siguen sonando las registradoras o ya menos? Siguen sonando. Mayo se portó bien, doctor Fernando, y sigue cerrando con fortaleza. Viene frenándose un poquitico la tendencia con respecto a lo que vimos en el mes, en los primeros meses de mayo, lógicamente estaba todo el boom del Día de la Madre, pero sigue a buen ritmo el cierre. Pero junio pareciera ser un mes interesante, porque tenemos Día Sin Iba, tenemos Día del Padre, luego en el comercio debería mantenerse la dinámica. Sin embargo, pues esperemos a ver qué pasa después del resultado de las elecciones de este domingo y cómo lo asumen los mercados y la economía en general. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted, mi amado. Bueno, queridos amigos, como siempre, qué gran exposición la de Álvaro Cámaro. Sí, señores, estamos al portas o en la mitad, ¿quién lo sabe?, de una crisis económica sin precedentes y de una crisis alimentaria que afecta por lo pronto 40 países. La gran oportunidad para Colombia. La estaremos aprovechando, pero mire ustedes que hay debates y no se habla una sola palabra sobre el tema. Álvaro Cámaro, economista, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.